Hola, hola chicas, chicos, ¿cómo andamos? Buenos días, saluditos, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este su canal Cupones Gratis. Espero que se encuentren súper bien la mañana de hoy. Bueno, chicas, estamos llegando por aquí a la tienda de Target y pues bueno, les voy a estar compartiendo unas ofertas 100% digitales, ofertas que no necesitan cupones para realizarlas, ofertas que pues todas las personas las van a poder hacer y espero que ustedes se puedan arrancar con todos los poderes y puedan aprovechar estas ofertas, ¿ok? Vamos por aquí a comenzar con las ofertas, solamente que no me dejan caminar, yo quiero caminar rápido. Ok, mis chicas, como les digo, no van a necesitar nada de cupones de papel. Ahorita estamos tratando un poquito más de trabajar con cupones digitales porque la calamidad de esto de los cupones sí es que está dura, mis chicas. Aquí en mi área me subieron el periódico, costaba el más barato $3.25 me parece y pues ahorita el periódico está costando la cantidad de $5.50 creo, o $4.50, $4.50. Entonces, pues bueno, véngase por acá que le quiero compartir estas ofertas. Bueno, mis chicas, y ya que andamos por aquí por el chisme, acuérdense que hay muchísimas cosas en oferta y liquidación aquí en la tienda de Target para que pasen a revisar sus tiendas, ya si vienen a hacer estas compras y demás. Bueno, miren, primero vamos a comenzar con esta oferta. Vamos a, les voy a explicar, ¿ok? Antes de comenzar les voy a explicar para que ustedes me entiendan súper bien. Hay una oferta en la tienda de Office Depot, Office Max. Esta tienda es una tienda donde pues a menudo ponen descuentos. Esta tienda tiene buenísimos descuentos ahorita en lo que viene siendo productos de bolsas, detergentes, etcétera, etcétera. En esta ocasión, ustedes cuando vienen a la tienda de Target, la tienda de Target tiene la opción de hacer igualación de precio. Les voy a mostrar las bolsas estas de Glade en la tienda de Office Depot, Office Max, que es esta tienda de aquí. Están por el precio de, bueno, ahí está, ahí sale, Office Depot, Office Max. Están por el precio de $12. Precio regular de casi $30 de estas bolsas. Entonces, vamos a estar viendo aquí, parece que en esta área no hay las bolsas esas porque tienen que ser las de 100, bolsas de 100 unidades, ¿ok? Y pues, bueno, no, aquí no tienen esas bolsas. Parece que solamente están estas. La cosa aquí es que ustedes cuando van a hacer igualación de precio, tiene que ser el mismo producto. Tiene que verse tal cual, la misma cantidad, el mismo aroma, absolutamente todo, ¿ok? Bueno, aquí estas están por $11.29 si ustedes se dan cuenta, pero son las de 60 unidades. Si ustedes llegan a encontrar las de 120 unidades, pueden hacer el Price Match. Les dejarían a $12 la caja de bolsas. Como les digo, el precio casi es de $30. Esto por este lado. Ahora, hay una oferta que me encantó, la verdad. Y pues, bueno, no me había dado cuenta. Miren, por acá hay más bolsas. Vamos a ver si es que en caso de que hay aquí... No, también son las de 60. No, miren, aquí hay una oferta buenísima en los productos de los detergentes. Y les digo que esta oferta me gustó bastante. ¿Por qué? Porque aparte de que te pueden hacer igualación de precio, te dan tarjetas. Te regalo. Entonces, pues, bueno, déjenme por aquí ver si están los productos aquí. Listo, miren, aquí tenemos una oferta. ¿Qué dice esta oferta? Dice, compras dos productos, te llevas una tarjeta de $5 y están incluidos varios productos. Bueno, aquí está. Dice que están incluidos estos. Vamos a ver acá si están incluidos los TIE. Sí, están incluidos los TIE. Y también están, compras dos, recibe $5. Ahora, la cosa aquí era comprar estos TIE. ¿Por qué? Porque en la aplicación de Office Depot, Office Max, tenemos estos TIE, el precio de $8. Entonces, miren, podemos venir y hacer la igualación de precio por los $8. El precio de estos es $9.89. Pero déjenme checar algo. ¿Cómo checamos si es que nos van a dar la tarjeta de regalo? Venimos a nuestra aplicación. Le vamos a poner donde escaneamos los productos. Y en la parte de aquí abajo, cuando tú escaneas el producto, te aparece la oferta disponible. Estos están por $9.89. Compras dos y te dan una tarjeta de $5. Pero si es que nosotros hacemos la igualación de precio con la tienda de Office Depot, Office Max, esta oferta nos quedaría buenísima. Créanme que ahorita pagar ese precio que les voy a decir por botes así de este porte es una excelente oferta. Entonces, compramos dos productos, pagamos $16, pero nos van a regresar $5 en una tarjeta. Ustedes, lo que yo les recomiendo es pasar los dos productos primero y después pedir la igualación de precio. Porque si primero piden la igualación de precio, algunas ocasiones les dicen, no, igualaste el precio, no te doy la tarjeta. Y te recomiendo también que lo hagas pagando solo, ¿ok? Pasas tus dos productos, te van a decir que te dan una tarjeta. Luego llamas al cajero, le dices, ¿sabes qué? Le muestras la aplicación o la página de Office Depot, Office Max. Quiero estos productos y se acabó. Ellos te igualan el precio, agarras tu tarjetita. Y eso yo ya les he mostrado varios videos de cómo hacer estas compras, ¿ok? Entonces, nos regresarían $5 en una gift card. Estos productos nos quedan por $11. Si los dividimos para los dos, nos quedan en $5.50 cada uno, que es un precio buenísimo. ¿Por qué? Porque son los botes más grandes, chicas. ¿Ok? Son los botes más grandes y esta oferta está fantástica. Ahora, esto por un lado. Ahora, miren, acá los productos estos de aquí, de los Down, ¿ok? Estos productos de Down también están en la tienda de Office Depot, Office Max. Déjenme ver si es que aquí están por el precio bueno o que... Bueno, estas no nos resultarían tan buenas. O déjenme ver si es que son... Sí, creo que son las más grandes. Déjenme ver. Son las de $22. Quiero ver esta de aquí, ¿de cuánto es? A ver, dice 75 onzas. Sí, es este de aquí. Oh, sorry. Es que... I'll just stay. Ok. ¿Esto es el que, como, se quedó upside down? Oh, no. ¿Esto? ¿Esto? Oh, sí. Bienvenido. Entonces, bueno, miren, estos productos de aquí a aquí en la tienda están casi en $10, $9.99. En la tienda de Office Depot, Office Max, estos están por el precio de $8. No sé ustedes qué opinen con este precio. No sé si es que ustedes quisieran venir a la tienda de Target e igualar. Para mi punto de vista, el mejor de todos es el TIE. Ok. Haciendo igualación de precio es el TIE. Déjenme escanear a ver si tiene alguna oferta. Miren, no tiene ninguna oferta. Aquí abajo no dice absolutamente nada. Aquí te dice la igualación de precio, cómo la puedes hacer, bla, bla, bla. Pero, pues, bueno, ustedes verán, sería $8. Precio regular de estos aquí, $9.99. La diferencia es que estos son los galones más grandes. A veces no tienes tiempo de ir a la tienda o a veces no tienes la oportunidad de aprovecharlos. Si los puedes hacer aquí, pues, está bien, ¿verdad? Está bien. Ahora, miren, esta oferta de aquí también me gustó bastantísimo a mí. Y es una oferta también que se puede hacer sin cupones y está buenísima. Los productos del Purex. Los productos del Purex están por el precio de $8.99. Cuando escaneamos estos productos, también entran dentro de la oferta de este... Espérenme por aquí. Dentro de la oferta, mira. Compras la cantidad de dos, recibes dos dólares en una tarjeta de regalo. Oh, miren, si hay un cupón de un dólar para estos productos. Wow. Entonces, nos va a quedar muchísimo mejor. Estos, como ven, están, como les digo, por el precio de $8.99. Vamos a comprar dos. Se pagaría $17.98, pero vamos a usar el cupón de un dólar. No sé si hay cupones manufactureros para estos productos. Pero bueno, $16.98. Nos regresan $5 en una tarjeta de regalo. Nos quedarían por $11.98. Pero la cosa se pone buenísima porque para estos productos, la aplicación de Ibota... No sé de qué valor sea el reembolso de ustedes, pero el reembolso mío es de $1. ¿Ok? Para los productos. Sé que hay unas personas que tienen reembolsos de $2.50. Creo que depende mucho de dónde tú estás. Pero ahí está. Este es el reembolso de Ibota. Para comprobar si el producto califica, le da clic ahí. Escanea. Déjenme aquí que esta cosa funcione. Escaneamos el producto. ¿Ok? Y cuando escaneamos el producto, nos tiene que aparecer que el producto califica. ¿Ok? Ahí está. Entonces, bueno, aquí me regresarían por parte de Ibota la cantidad de $2.00. Quedándome los dos botellones por $9.98. Dividido para los dos en $4.99 cada uno. Un precio brutal, mis chicas. Esos de ahí también califican. También están en $8.99, $8.99, $8.99. O sea, esto es lo mejor de lo mejor. Esto está para que ustedes arrasen. Si es que ustedes todavía no se han descargado la aplicación de Ibota, ¿qué esperan para descargarse? Pueden subir sus recibos también a la aplicación de Fetch Reward. Aunque sea que les den unos puntitos extras por ahí. Les voy a dejar el código de referencia de Ibota y el código de referencia de Fetch Reward. Este es el de Ibota. Si ustedes se descargan, les pide un código de referencia. Escriban este de aquí, G-Y-A-R-T-S-F. Y este es el de Fetch Reward. Igual les dan poquitos puntos en Fetch Reward cuando no hay reembolsos que están anunciados. Pero pueden ustedes aprovechar. También había una oferta de productos de Degree. Y lastimosamente ese reembolso ya se terminó el día de ayer. Vamos a ver si es que no los resetean por ahí. Y podemos aprovechar al máximo. Así que, pues bueno, mis chicas, definitivamente ofertas buenísimas, sin cupones. Estas son las ofertas que ahora sí ustedes tienen que venir, correr y aprovechar al máximo. Así que, bueno, ahora mis chicas, yo me despido. Espero que ustedes puedan realizar alguna de estas ofertas. Si es así, no se olviden de regalarme un like, avisarme por ahí cómo les fue. Y pues bueno, yo me despido. Que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Adiós.